Chicos, cuéntenme a ustedes, ¿les gustan los deportes? ¿Qué tal? ¿El fútbol bien? Pues qué bueno, porque vamos a comenzar un poquito con todo lo que se vivió este fin de semana y con el partidazo entre México y Alemania. México venció 1-0 y, mejor dicho, se formó una fiesta increíble que hizo, o sea, literalmente temblar la tierra. De verdad. O sea, ustedes vieron que hasta el... La emoción causó un terremoto que nadie esperaba. Verdad. Y cuando ese punto se ve en el minuto 34, olvídate la emoción de todo que estaba viendo el juego. Y lo que me hace era ir también, como que cuando comenzaron a ver el Mundial, nadie sabía quién equipo iba a ganar y ahora todo el mundo va a México. Ahora México, claro, sorprendió a todo el mundo porque Chucky, él fue el que hizo el gol y todo el mundo dijo, no se podían creer y sobre todo que Alemania hace como siete Mundiales no había perdido el primer partido, entonces esto fue histórico. Una de las cosas que más llamó mi atención es la forma en la que este deporte unifica a los latinos, o sea, yo fui a este restaurante en Hell Kitchen y había este alboroto, o sea, colombianos, venezolanos, o sea, no importa qué parte de Latinoamérica eres, el hecho de un evento tan concurrido como este logra que los latinos un poco vayamos para, no importa quién sea, después que sean latinos, vamos a apoyarlos. Así que yo pienso que eso es una de las cosas que mayor aciertos ha logrado este Mundial porque unifica a la comunidad que tanto falta nos hace, así que a seguir celebrando por cada triunfo y ojalá esta copa sea para algún grupo hispanoparlante.